Acosta Yo sé que andas hablando cosas porque no pude entenderte Yo sé que andas hablando cosas que me duelen, que me hieren, que me afectan al final No me entendiste porque quieres que te entienda Si no me amaste porque quieres que te ame Es imposible si ya se ha acabado todo Yo sé que a ti te fastidia mi presencia Y yo de un tonto siempre haciéndote detalle Y tú piñendo que me amabas no era cierto Dile al que te pregunte que yo fui el culpable que acabara todo Dile que soy mentiroso que acabe tu vida como siempre dices Dile al que te pregunte que yo fui el culpable que acabara todo Dile que soy mentiroso que acabe tu vida como siempre dices Mi salón Es que me puse bruto mi amor Muy bien si me das la mano y me dices que me amas Son tantas cosas que me has hecho Sigo pensando en creer que pueda ser hasta el final Son tantas cosas que me has hecho Son tantas cosas que me has hecho tu no entiendes Cuando me dices que por mi te vuelves loca Tantas mentiras que ya no puedo creerte Aunque la gente para mi serán las mismas Sigue en tu mundo que esta lleno de mentiras Porque me grita que hago parte de tu vida Y dile al que te pregunte que yo fui el culpable que acabara todo Dile que soy mentiroso que acabe tu vida como siempre dices Y no voy a seguir lo mismo de siempre Que sigue tu vida, que yo sigo la mía Yo no voy a esperar a que me diga la gente que tú haces con mi vida Todo lo que tú quieras Dile al que te pregunte que yo fui el culpable que acabara todo Dile que soy mentiroso que acabe tu vida como siempre dices Vive de tus padres hasta que tus hijos te mantengan Acosta Joel Va a seguir